Ya fue en vicio, anda DJ que no perde la music, llega hasta el piso, ella anda sola y sola lo hizo. Ya fue en vicio, tú le invistaste y si ella se vino, fue porque quiso, ella anda sola y sola lo hizo. Esto si es la vida mía, no es película, estos raperos si son putas, son ridículas, estos garrapatas si viven de fantasías, aquí no hay fantasías, esto si es grandes ligas, aquí no hay tiempo para hablar mierda en redes sociales, eso lo dejo para usted, los anormales, yo no hablo, yo lo hago, yo soy bueno, no soy malo, pero si no hay pago, placa, placa del palo, trio facts like that, eso lo saben, estos payasos nuevos, no valen, la vida es una...